¡Soy dando mucha paz! A ver, a la una, a la dos y a la tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Y la última más fuerte que le he caído es la otra parte de la gente. ¡Uno, dos, tres! Pero no es mitad, salte sin viva la paz. ¿Ok? ¿Están llegando? No es mitad, salte sin viva la paz. Otra vez la última. Uno, dos, tres. ¡Viva la paz! Y todos llegan a un par de aplausos. ¡Viva la paz! ¡Fotó rojo, listo! ¡Arriba los cartelitos! La última foto. ¡Arriba, arriba, arriba los cartelitos! ¡Así como en el estadio! ¡Así! ¡Eso! ¡Los cartelitos como en el estadio! ¡Muy bien! ¡O la última más fuerte que los están grabando! ¡Uno, dos, tres! ¡Excelente! Hoy llegaron a decir a sus clases. Hicieron un corazón de informar una palabra paz. Y decían fuerte, viva la paz. ¡Muy bien! ¡Un aplauso otra vez! ¡Suscríbete al canal!